Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias, Presidenta. Mucho gusto. ¿Quién era vos nos puedes explicar cuál es el objetivo principal que tiene la exposición emocional del Estado Nacional? Sí, sí, claro. Bueno, emocional es el incentivo de la introducción física, el Instituto de la Administración del Estado Nacional, quien vio la innovación en el Costa Rica, el grupo idóneo para llevar a cabo un proyecto de pintura que mayamara el arte con el cuerpo, precisamente para llevar al público las diferentes actividades que realizan el Estado Nacional por y para los especializantes, países, desde arquitectismo, arquería, fútbol, conciertos, etc., hasta las características que se desarrollan fuera del Estado Nacional, que no trabajan, ni como el deportista, el ciudadano, ni como el espíritu. ¿Cuál es la importancia del color en el paisaje del PNR? Bueno, es muy importante porque el vector penalista se debe orientar con PNR, no lo que se imagina. Entonces, como perseguidores de luz, PNR es un movimiento internacional y alrededor de MUCA, hay muchas situaciones de PNR, todos perseguidores, perseguidores de luz y cómo la luz afecta los segmentos. Entonces, para el penalista, el color es importante en cuanto a cómo la luz afecta lo que vemos y la temperatura de color define si aquí en el 15 de mañano o en el 30 de mañano, 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 y así también la escondida del color en cuanto a su sentir personal. Es muy importante. ¿Cuántas horas se compone la exposición? Bueno, se hicieron dos exposiciones. Durante ocho meses se realizaron más de 20 salidas a fin del PNR de la Sala Nacional y de esas 300 obras que se realizaron, tres curadores, perdón, jueces internacionales, que se hacen los supermercistas estadounidenses, no, seleccionaron por dos obras para lo que sobran, pero lo que es la exposición de las cinematografías, que están actuales en la que trabajan en el PNR de la Sala Nacional, también se hizo una exposición interna en el PNR de la Sala Nacional que hicimos como una servición de obras originales y para eso también se hizo una intervención que fue con una artista que estaba en la serie de las serviciones. Gracias. Perfecto. ¿Cómo involucra la nuestra a las personas que la ven? Me parece que, bueno, eso depende del punto de vista de cada persona en cuanto a lo que se da, en cuanto al corte, la santidad del estadio, el estadio como parte, como joya arquitectónica en cuanto a la policía, la idea de mi amigo es como construir, amalgamar el deporte y la arte y llevar arte a la calle, a pasar desde la valla y empezar. Perfecto. Viéndolo desde el punto de vista de Yanina Blanco, ¿cuáles son las líneas que caracterizan tu trabajo? ¿Mi trabajo personal? Sí. Eh, bueno, que no es altísimo a través de un supermercado y el trato, más que todo. En el trato, perfecto. Viéndolo, quiero que invites a las personas a que vean la exposición y les digan hasta cuándo va a estar, ¿verdad? Es muy importante, que vemos que las personas no saben hasta cuándo va a estar la muestra, entonces queremos que inviten a las personas, para que sepan un poco más de información y puedan, este, ver este interesante muestra que se está en el estadio. Claro. Muchas gracias. Y, pues sí, la web es la expositiva, va a estar hasta el 15 de abril. En la valla, pero mientras está funcionada, se puede ver desde afuera, no hay necesidad de entrar, que es simplemente pasar y verme, y, pues, de parte de tener una exposición en la comunidad de siglos, especialmente, eh, y Sergio Le, que continuó este, este, este proceso conmigo y, de mi parte, también, todo mi agradecimiento hacia todas las personas comunicadas, de los vecinos del área, también, como los del filtro, donde estamos, y sobre el medio ambiente, eh, muchas personas, y, especialmente, el, la, el núcleo administrativo y el personal de la salud nacional, fueron sumamente amables, y, para nosotros, pues, es un inicio. Bueno, futuras muestras. Pues sí, gracias. Yelena, muchísimas gracias por esta entrevista. Sí, gracias a todos. Los esperamos en una próxima entrevista al actor de la revista Image. Gracias.